Vamos a hacer aquí una parte de la filmación. Este es un bonito viaje, pero muy preocupante por la avenida. Acá vamos a ver unas hermosas plantaciones de pino, maravillosamente fino. El gobierno regional de Huancadalica ha implementado un programa de forestación de pino. Bueno, aquí está hecho en varias etapas. Ahí vemos un pino un poco más grandecito, otro más chicos. Es inmenso. Aquí tenemos la carretera, una carretera que está subiendo muy acentada. Se saca arriba. Estos son los pinos del distrito de Moya. Qué hermoso, los pinos. Creo que esta es una alternativa muy objetiva que está haciendo el gobierno regional de Huancadalica y además el alcalde del distrito de Moya. Aquí, señores, ya son jóvenes los pinos. Y ya dentro de unos minutos vamos a llegar al mismo distrito de Moya. También protegidos, también amistos los pinos. Y esta carretera que sube, es otro, para otro pueblo que está subiendo, que va para arriba. Se me reparte. Nosotros hemos venido desde el fondo, que vemos en la carretera. Se están viniendo en los pueblitos, que es el Slaychumpe. El pueblito de Slaychumpe, que hemos pasado por allí. Y la lluvia ya se está cargando en la parte alta. Está ya a punto de caer. Cuando la nube ya está negra, ya se va a caer. Acá al frente tenemos el pueblo de Guayaguara, otro pueblo distrito de Guayaguara y Anama, ¿no? La quebrada que nos dice. Aquí hermosas plantaciones, queridos amigos. Esa es la mejor manera de apostar para poder poder estar y por lo menos balear en algo la gran depredación y el calentamiento global, la depredación de los bosques. Y además con esto se está planteando una alternativa para poder mejorar, captar más oxígeno, ¿no? Entonces, para captar el carbono, que es contaminante pues para la humanidad. Aquí están los pinos de dos variedades. Se nota aquí el precio de una variedad, no conocemos, pero se nota la diferencia de uno a los otros. Aquí los eucaliptos también. Pero los eucaliptos parece que no prendieran bien porque probablemente que el terreno no es apto como para los blancos. Que hermoso, es verdad. Al fondo vemos el río Manta y donde termina la visión del río, más abajo se encuentra el río Manta para juntarse con el río Manta que baja desde Acuambilla, Angapa, Manta, Vizca y todas esas quebradas, ¿no? Ahí vemos el río Manta, otros lo dicen el río Manta, otros lo dicen el río Manta. Aquí al fondo termina pues el caudal del río para convocar en Angapa. Ahí está la carretera que viene de Huancayo a Moya. Moya está acá al lado, a nuestra izquierda. Allá al fondo vemos un bus que está viajando para Huancayo, de Moya a Huancayo. Seguimos viendo hermosas plantaciones de pinos. Qué maravilloso el paisaje de nuestro país. El distrito de Moya queda pues al lado norte de la capital de Angalica, de la provincia de Angalica, hacia el norte de la capital de Angalica. De esta esquina que estamos viendo, la carretera, vamos a ver ya el pueblo de Moya. Moya es un pueblo histórico y es un pueblo que tiene, la mayoría de sus hijos son profesionales, pero lamentablemente no tienen mucha relación con la región de Huancayoica, más ellos se relacionan con Huancayoica. Este es Moya, qué hermoso Moya, ¿verdad? Allá al fondo vemos un ángel puestos sobre un cerrito. Y tras ese cerrito, al pie de ese cerro, ahí está el chaldito Huachacorita, un poquial legendario que incluso hay un huayno que se llama Huachacorita, que viene con el himno de Moya, Moya querida. Aquí está nuestra plaza, este es nuestro pueblo y de entre unos instantes llegaremos pues a la plaza de Moya. En la mañana, a las 7 de la mañana pasamos por esto y ahora estamos de vuelta, un retorno de fracaso, se puede decir, pero es bueno conocer nuestro pueblo. Así es, mi ciudad, parte alta, se ve también en el distrito de Guayabal. Aquí hay de frente una carretera que sube para Guayabal, una carretera que es caseante, prácticamente muy afrentada. Este es Moya, ahí en la plaza vemos Moya alzado, el cedro, el maiano son legendarios, más de 100 años de vida, pero por manos del nombre están marcatando. Dijeron que a un alcalde se le ocurrió hacer un muro de contención, todo el contorno en base de cemento. Aquí probablemente al hacer esto lo han afectado a algunas raíces que lo han maltratado y ahora se está muriéndose de a poco, pero como dice, el árbol muere de siempre, de pie. Hasta aquí nuestra segunda parte de nuestro documental. Hablo para ustedes Alberto González. Gracias.